Ayer en horas de la noche, habitantes cercanos a la cancha El Carmen advirtieron a las autoridades de un cuerpo sin vida que se encontraba en ella. Inmediatamente la Policía Nacional en el municipio de Ucaña iniciaron las labores de investigación para dar con el paradero del autor material del hecho. A la noche anterior recibimos una llamada de parte de la ciudadanía donde nos informan de un cuerpo sin vida tendido sobre la cancha del barrio El Dorado, la cancha de tierra. Las partidas llegan inmediatamente, encontramos un sujeto, no tenemos identidad del sujeto, aproximadamente de 30 a 35 años de edad, el cual presentaba dos heridas con arma cortopunzante a la altura del pecho. De inmediato se desplegan las unidades de vigilancia, de investigación criminal y inteligencia policial y se tiene ya al parecer el paradero o la identidad de este sujeto. Ya se llevan investigaciones ya concretas sobre quién puede ser el móvil de este hecho. Hasta el momento las autoridades no tienen claro el motivo por el cual la víctima, identificada como Joani Francisco Gómez Sánchez, fue asesinada y su cuerpo fue dejado en esta cancha.